Cumbia Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita con café Su mirada me impactado me dejó Su belleza y no piso mi corazón Con su pelo suelto al viento ella va Moviendo todo su cuerpo al caminar Desde el día que la vi me enamoró Con sus ojos me ha flechado el corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Y goza el timbal de Sebastián Y dice Caminando por la calle yo encontré Una linda morenita con café Su mirada me impactado me dejó Su belleza y no piso mi corazón Con su pelo suelto al viento ella va Moviendo todo su cuerpo al caminar Desde el día que la vi me enamoró Con sus ojos me ha flechado el corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón Enamorado de ti estoy Y para ti yo solo un tonto soy Solo te pido que me des tu amor Porque sufriendo hasta mi corazón ¡Fabucho! ¡Fabucho! Y para ti yo solo un tonto subir ¡Fabucho! Y para ti yo solo un tonto soy ¡Fabucho! Vene